Hola familia suscriptores del canal de Güero Chispudo, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes, aquí les saluda Eduardo y gracias por estar en otro video más, déjenme contarle familia suscriptores que hoy nuevamente vengo de parte de Anónima de Pomona, California, quien nuevamente pues ella aportó su granito de arena para Don Andrés. Don Andrés Iscott, ya como ustedes se pudieron dar cuenta, la verdad que Don Andrés pues es una persona que en su tiempo, en su juventud, era una persona trabajadora, pero con el tiempo pues una enfermedad extraña hizo que él ya no caminara, que perdiera las fuerzas de los pies, de los brazos, y es por eso que él no puede caminar, y pues es por eso que de parte de Anónima de Pomona, California, venimos el día de hoy, ya que ella pues mandó varias ayudas para diferentes casos, así que, y hoy nuevamente ya estamos presente, acá con Don Andrés, pues ahí ya estoy viendo que ya tiene una sucia, pero él la vez pasada me había dicho que solo se lo iban a emprestar, y ya estoy viendo que ya se lo emprestaron, ahí estamos viendo la sucia, porque anteriormente no tenía el sucia de rueda, y entonces pues hoy nuevamente lo venimos a visitar, y pues Anónima de Pomona, California, mandó quinientos quetzales, pero Don Andrés me había dicho anteriormente, que si le vendía una ayuda, pues que lo le ayudáramos comprar lo que son dos sábanas, porque él él no tenía sábanas, ¿Verdad? O no tenía colchas, porque ahora está haciendo mucho frío, entonces, el día de hoy, pues acá se lo traemos, entonces, aquí lo compramos, y venimos a visitar a Don Andrés, cómo se encuentra, cómo se encuentra, cómo ha estado, ¿Verdad? Ya que él, pues, verdaderamente necesita de nuestro apoyo, porque él no puede caminar, porque los pies quedó inmóvil, él no los puede menear, al igual los brazos, entonces, muy buenas tardes, Don Andrés, ¿Cómo está, papá? Pues, buenas tardes, y pues, yo aquí, pues, como siempre, ¿Verdad? Bendecir por, por la vida que nos está dando Dios, ¿Verdad? A todos, ¿Verdad? Porque ese es lo más principal, porque lo más debemos agradecer que, que Dios nos regale un día más de vida, ¿Verdad? Correcto, así es, papá. Esa gente nos queda agradecer primero, y después, pues, agradecer a usted, ¿Verdad? Porque lo que vino la vez pasada a ofrecerles ayuda, pues, gracias a Dios, ya hay algún ayudita que, este, ahorita lo viene a dejar, ¿Verdad? Correcto, así es. Yo no conozco quiénes son las personas, pero Dios es el que se encarga de bendecir a ellas, ¿Verdad? Porque yo no tengo palabras como para hacerle, como para darle a ellas, ¿Verdad? Pero Dios se va a encargar de todo, porque sabemos que con un vaso ya lo que hagan reales, tiene su recompensa, y lo que ellos me han ayudado, tal vez para ellos no es una gran cantidad, pero para Dios, y para mí, y para mucho más para Dios, es una gran ayuda que me les mandaron aquí, pues. Así es, papá, tiene mucha razón, pues, en el último video, ¿Verdad? Pues, venimos a visitarlo, y bendito Dios, pues, ya mandaron su primera ayuda, don Andrés. Entonces, pues, como explicamos nosotros, ¿Verdad? Que usted podía trabajar, ¿Verdad? Sí. Con su hermano, pues. Sí, yo trabajo. Por una enfermedad extraña, pues, ustedes perdieron movimiento en los pies y en los brazos, ¿Verdad, don Andrés? Así es. Ajá, hasta incluso, pues, a usted lo tienen que llevar cargado al baño. Así es. Lo tienen que llevar cargado para ir a bañar. Sí. Y su comidita, pues. Eh, lo tienen que bañar, me ha dicho. Si fuera, lo tienen que bañar, ¿Verdad? Cierto. Y, pues, déjenme contarle, familias suscriptores, que don Andrés, acá, donde él está en este cuartecito, pues, solo se lo han emprestado, ¿Verdad? Porque él no tiene dónde vivir, entonces, a él se lo han emprestado, mientras lo están construyendo, ¿Verdad? Es por eso que él se encuentra acá, entonces, don Andrés, ¿Estás viendo yo que ese radio funciona o no funciona? Ya no funciona, ya porque ya estaba viejito, ya se lo han comprado a una opaca, un hermano me lo regaló y se jodió y ya no funciona. ¿Pero sí funcionaba? Funcionaba, pero se fregó. Ah, sí, pues, estoy viendo yo, pero ahí tiene un pedal, ¿Verdad? Sí. ¿Y ese pedal para qué es? Ah, ese, eso es amarillo. Ajá. Es para hacer ejercicio de las manos, pero como no es capaz de las manos, no tiene fuerza. Ah. Tiene que tener un poco más fuerza para agarrarlos. Sí, pues, tiene fuerza. ¿Y cómo has estado, papá? Coménteme. Pues, aquí, como le digo, primero. ¿Con su salud? Pues, la salud, pues, lo mismo, quizás, como le cuento, va, que el día lo sabe, que no, junto a los dos, mi hermana, no, no, no duele nada. No, nada, no duele. A lo mejor nos pueden agarrar, como nos pueden agarrar, levantar las manos de arriba, pero cualquiera lo levanta, se baja, pero no tiene fuerza, pero no duele. Sí, pues. No sé qué, como dice, una discapacidad que se quedó sin fuerza, sin nape, sin dolor. Correcto. Y eso es lo que, como le digo, la vez pasada a mí, a mí me desespera mucho, porque a mí necesita de mi alimento, ¿verdad? Y usted sabe que, como me han dicho, necesita la alimentación de algo, unas vitaminas para... Porque yo, durante más de 20 años, que ya no puedo salir de la calle ahorita, jamás he tomado tan siquiera una vitamina, porque no tenemos recursos. Ah, ¿de veras no se ha vitaminado, don Andrés? Tan siquiera una lección, tan siquiera un poco de suero, porque no tenemos cómo, usted se acuente, como es el llamado, tal vez, si nos ofenda mucho, ya tiene 12, 13 lugares, han cambiado, por santo y por santo, ¿verdad? Entonces, y así está toda mi familia, entonces no tenemos, no cómo comprar tan siquiera un par de lecciones. Ahí me han recetado, pero no, no hay, ni familia, no tiene, porque no quiere, porque no tiene, son pobres también. Correcto. Como usted me lo dice, aquí solo me han dado posa aquí, mientras que la doña va a ocupar, ahí solo Dios por mí, ¿verdad? Sí, pues, ya. Porque, como dije, el otro varón, que aquí tal vez miran, calidad donde estoy, pero Dios bendiga, esa bendición a la doña, porque, para el momento me dije, porque ya cuando ella va a alquilar, va a alquilar, entonces, ahí sí que solo Dios, no me va a llevar a mí, ¿verdad? Sí, pues, tiene razón. Que es un asilo, no sé, ¿verdad? Pero, no tengo, porque con llamar no tiene dónde estar, y ahí, con los dos, ya no es capaz también. Correcto, papá. Entonces, yo lo que digo, yo lo que digo la vez pasada, yo lo que necesito, pues, que Dios toque su corazón a los, tanto como cristianos de cualquier congregación, sino cristianos, ¿verdad? De ser de Guatemala, o de Estados Unidos, de donde sea, para que me pueda apoyar siempre, porque yo no necesito aquí, yo necesito, yo no sé, no sé, porque no tengo cómo. Correcto, papá. Y, como le dije, principalmente, lo que yo necesito, pues, apoyar con unas vitaminas, o suelo, porque, como dije, quizás, que si usted, ¿quién le apoyaría con invenciones de vitaminas? Usted tal vez recupere un poco el cuerpo, como usted dice, yo no sé, está el cuerpo sin nadie, no es, solo que, como le dije, si quiere decir. Sí, pues, tiene razón, tiene mucho. No tiene nada de ayuda del cuerpo. Correcto, papá. Por eso, usted tal vez así, tal, entonces, por eso es que necesite algo, y que le, que Dios toque su valor, que le apoye económicamente para comprar las medicinas, vitaminas, yo sé que a usted le falta, y buscamos a alguien que le va a hacer ejercicio aquí, porque aquí hay uno que me, dijo que me va a hacer terapia, pero hay que ayudar un centavito, no cantidad, pero hay que ayudar al hijo. Ah, perfecto, perfecto. Pero yo no tengo, ¿verdad? Bueno, familias suscriptoras, pues, ahí pudimos escuchar que don Andrés, pues, nos estaba dando una buena información, ¿verdad?, de que hay una persona que, que vino a ofrecer su servicio para darle terapias o fisioterapias, pero don Andrés dice que se siente mal porque, aunque sea uno de sus cincuenta quetzalitos, o sea, para las aguas, ¿verdad?, porque es un trabajo lo que viene a hacer, y él también nos dice, ¿verdad?, que anhela, pues, que le ayudemos con víveres, que le ayudemos con sus vitaminas, porque dicen que tal vez es falta de vitamina también, ¿verdad?, entonces, yo confío en Dios que vamos a seguir recibiendo ayudas para don Andrés, porque verdaderamente, pues, necesita bastante de nuestra ayuda, ya que él ni puede caminar, ni puede moverse de un lado para otro, él no puede nada, absolutamente nada, sino que solo está postrado en la cama, y ahí hay que ayudarlo entre dos, para llevarlo al baño, ¿verdad?, entonces, así, así que entonces, don Andrés, vamos a pasar a la entrega. Y entonces, pues, usted le había dicho, ¿verdad?, que deseaba lo que son unas sábanas, ¿verdad?, estas sábanas son mexicanas, las colchas, son mexicanas, ¿verdad?, aquí hay uno, miren, don Andrés, ¿de estas son? Sí, también, como lo que sea, las sábanas, no, pero de estas son las que usted me pidió, bueno, estas son las colchas o los ponchos mexicanos, porque esos, esos de allá los traen, ¿verdad?, entonces, les trajimos dos, porque estas son más, más calientitas, porque esto es para el frío, ¿verdad?, no es lo mismo que, que estas son muy delgaditas, ¿verdad?, ya se rompió, ya está viejita, ajá, ya están viejitos, entonces, aquí le trajimos dos, don Andrés, de lo que usted me había pedido, sí, sí, le trajimos, le trajimos dos, vea, dos ponchos de los grandes, y le trajimos, pues, aquí, del hombre araña, para que en la noche se convierta en hombre araña, como yo le digo a los, a los, a todos los hermanos que nos están oyendo, ¿verdad?, porque, yo lo que necesito también para, como usted ya le dije, ya no me necesito para pagar, mandar a mi ropa, porque yo no, no hay que ir, ya me con veinticinco, y cuando pongo el jabón, el día que estoy con el jabón, sale por treinta y cinco, y yo mando, casi, ya me, tres, dos veces, al mes o tres veces me mando, para no montonar mucho, y entonces, si yo lo que, lo que yo quiero, necesito para que alguien que me apoye, para mandar a lavar la ropa, no tengo donde echar yo la mano a eso. Bueno, no tenga pena, eh, don, don Andrés, porque también le mandaron, eh, unos sus centavitos, ¿verdad?, y eso, pues, le va a servir a usted para que compre sus medicamentos, y le va a servir a usted para que compre sus víveres, y para que pague, eh, su lavado de ropa, ¿oyó?, entonces, con las sábanas, gastamos, por los dos, gastamos cien quetzales, porque nos costó cincuenta, cincuenta, entonces, le vamos a hacer, ponga su manito ahí, don Andrés, entonces, ella mandó quinientos quetzales, ¿verdad?, ella se lo, ella se lo mandó con mucho amor, con mucho cariño, especialmente para usted, para que se ayude, porque, para que se dé cuenta que, que hay suscriptores que lo aprecian bastante, y porque verdaderamente usted lo necesita, ¿verdad?, entonces, ella, eh, es anónima de Pumona, California, quien le mandó este, esta gran sorpresa, ¿verdad?, entonces, gastamos cien en las dos sábanas, sobraron cuatrocientos, entonces, dos cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, y quinientos quetzales, entonces, esto, don, don Andrés, es para que lo utilice para comprar sus medicamentos, que usted dice, para que pague la lavada de ropa, y para que compre, pues, sus víveres, su comida, ¿verdad?, y usted me decía también, ¿verdad?, sería bueno que usted lo diga, papa, de que usted anhela, y desea que le ayuden, para que le ayuden para cada mes, para lo de su comerita, ¿verdad?, para pagarle a alguien, que le haga su comidita, que le va a dejar su desayuno, su almuerzo y su cena, ¿verdad?, sí, 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 ahí, dígale, don Andrés. Sí, como le digo, usted, ¿verdad?, es lo que usted está diciendo, es lo principal también, para el que comer casi diariamente, porque se da cuenta, el estómago está sano, uno está esperando, si hay uno, ahí está pidiendo, ¿verdad?, y aquí como uno, pues, solo me tantea, ahí no me ha dicho, porque no puede uno comerlo, para que, porque sí que la tortilla también le ayuda a uno, ¿verdad?, correcto, entonces, yo, como le digo, que si, a todos los, que todos los que nos escuchen, los que nos van a ver, los que también, ¿verdad?, yo creo que, si es, Dios toque su corazón, apoyarme, tanto como ellos, a alguien más, ¿verdad?, pueda mensual, porque yo lo necesito, ¿verdad?, porque yo lo necesito, ¿verdad?, como le digo, aquí ya 20 años, aquí solo sentada y acostada, yo ya, se cansa, me desespero, ya no encuentro qué hacer aquí, pero, mientras que tengo mi comidita, y tengo, para mandarla a mi ropa, y a ver cómo conseguir para darle una ayuda al que va a hacer, hacer terapia, pues, entonces, también yo estoy más diferente ya, ¿verdad?, pero, y para comprar mi vitamina, aquí más adelante, pues, como me dijo un varón, está muy avanzado, usted necesite ni que, no solo con dos, tres inyecciones, se va a recuperar, ¿no?, porque es, es que es un tratamiento grande, correcto, papá, pues, como dicen los doctores, cuando uno va, y usted, o sea, en principios con un mes, un mes con él, después, ahí como va, va con otro, y así es, como estoy yo también, ¿verdad?, usted no va a hacer con uno, dos, tres inyecciones, yo me voy a levantar, o voy a recuperar un poco, tan siquiera, pues, para poder bañarme yo solo, pues, como yo no puedo, también, si yo quiero, ya no molestar a los varones, porque hay uno que viene a apoyar aquí, viene a hacer mi café en la mañana, y después de aquí, aquí me lo dejan, ¿verdad?, porque yo no pude hacerlo, a mí me han regalado ese estufo, y ese, pero no, no puedo cocinar, porque yo no puedo caminar, correcto, papá, y mucho más, pues, hubieran así, solito, y, pues. Bueno, papá, entonces, primeramente, Dios, vamos a seguir confiando en Dios, le vamos a pedir mucho a Dios que lo sigue bendiciendo, en su caso, ¿verdad, don Andrés?, hay que tener mucha paciencia, hay que ser fuerte, como yo le dije a usted, que hay que pedirle mucho a Dios para que siga viniendo las ayudas, y ve, ya ha habido la primera ayuda, ¿verdad?, Bueno, familia, entonces, si es como nos estamos despidiendo de otro video más, gracias a Anónima de Pomona, California, pues, que le mandó esta gran ayudita a don Andrés Iscot Hernández, ya que él está muy contento, está muy feliz, ya tiene para comprar sus medicamentos, ya tiene para mandar a lavar la ropa, ya tiene para su comidita, así que, si usted quiere seguir apoyando a don Andrés, se puede comunicar al 4159-2705, y así, pues, poder seguir ayudando, ¿verdad?, Entonces, nos vemos, don Andrés, bendiciones, bendiga, bendiga a todos, Bueno, familia, entonces, así es, nos vemos en el siguiente video, y que Dios quede con ustedes.